Esta campaña nacional comenzó el día primero de octubre. Estamos totalmente de todo el personal abocado a la campaña, a la iniciativa de la búsqueda de estos niños que tenemos en la provincia. Y comenzó con un marco de actividades dentro de lo que es afuera, desde el vacunatorio y la plazoleta del fundador, que fue el primer día, en lo inaugural, y ahora se está desarrollando desde los centros de salud y todos los barrios y todo lo que abarca el área de cada centro de salud. Bien, ¿cuáles son las edades de los niños y las niñas para la vacunación? ¿Qué tiene que tener en cuenta cada familia a la hora de traerlos a los distintos centros de salud? Bueno, la vacunación abarca a los niños desde los 13 meses hasta los 4 años, inclusive hasta un día antes de cumplir 5. Este, bueno, tener en cuenta cuando vienen al centro de salud, traer el DNI, el carnet de vacunas, eso es muy importante, y que sabemos que esta vacuna es obligatoria, es de carácter obligatoria, no necesita orden médica y va a estar todo presente en todos los vacunatorios del hospital, de los centros de salud. Lo que sí le remarcamos a la familia es de que si te toca alguna del calendario, del calendario nacional, hoy se va a priorizar la de campaña y luego se va a seguir haciendo las vacunas de calendario. ¿Sí? Bien.